¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo estoy muy contenta. ¿Saben por qué? Porque hoy voy a leerles un cuento llamado Ramona Blamona. ¿Quieren escucharlo? Arrancamos. El cuento comienza así. Hola, me llamo Bruno y tengo casi seis años. Esta es mi casa. Antes vivíamos aquí mi mamá, mi papá, mis abuelos, cinco peces anaranjados y yo. Luego vino a vivir con nosotros Fola, una gata roja de afilados dientes. Éramos once en la Casa Azul. Una mañana de domingo salimos a pasear y cuando regresamos los peces ya no estaban. Fuimos cinco menos en la Casa Azul. Yo estaba muy triste porque mi abuelo Ramón me lo regaló cuando cumplí cinco años y entre los dos le pusimos sus nombres. GLA, GLE, GLI, GLO y... ¿Cómo se habrá llamado el otro pez? Sí, GLU. Mis padres me dieron entonces dos periquitos en una jaula a prueba de gatos. Los llamé Piojo y Lechuga. Ya éramos ocho en la Casa Azul. Un lunes, al regresar de la escuela, mi abuelo Ramón no estaba en casa. Estén en el hospital, dijo mi mamá. Tiene pulmonía, dijo mi papá. No pasa nada, dijo mi abuela. Tuve miedo. Pensé que el abuelo Ramón se iba a morir como los peces anaranjados. Y así fue. Ya sólo éramos siete en la Casa Azul. Así es la vida. Le llegó su hora, dijo mi abuela. Yo no quisiera que ninguna hora viniera por mí. Un martes, a mediodía, mi mamá me dijo que iba a tener una hermanita. Primero, los periquitos para reemplazar a los peces. Y ahora, una hermanita para sustituir al abuelo Ramón. Yo no pienso olvidarme de él, ni de los peces, por muchas hermanitas que me traigan. Mi mamá se puso gorda, más gorda, muy gorda. Mi papá construyó una cuna y mi abuela tejía sin cesar. Un miércoles, a la hora de la merienda, todos discutían cuál sería el nombre de la hermanita nueva. Clara, Clara, Paula, Ana, Carla, como yo, seguía sin olvidarme de mi abuelo, grité. Ramón, no puede ser, ese es un nombre de niño, dijo mi abuela. Pues Ramona, y para mi sorpresa, a todos les pareció una vida estupenda. Mi mamá se fue al hospital un jueves por la tarde. Me dio mucho miedo que le pasara lo mismo que a los peces y que al abuelo Ramón. Así que apreté fuerte los ojos y pensé en cosas bonitas. Mi abuela me dijo, no pasa nada. Y eso me dio todavía más miedo. ¿Saben por qué? Porque ella me lo había dicho antes, y no fue verdad. A los pocos días, mi mamá llegó con Ramona. Todos decían que era muy mona, pero a mí me pareció una ratona arrugada. Volvimos a hacer ocho viviendo en la Casa Azul, aunque cuando Ramona lloraba, parecía que éramos mil. Tendrá hambre, preguntaba mi mamá. ¿Tendrá sed? Preguntaba mi papá. ¿Le dolerá la panza? Preguntaba mi abuela. Todos le decían cosas bonitas, y le hacían caras. Si mi abuelo no se hubiera muerto, seguro que me haría caso solo a mí, y me diría cosas solo a mí, y jugaría solo conmigo. Veía su foto para no olvidarlo. Pero me di cuenta que no hacía falta mirarla para acordarme de él. Cuando estaba triste, iba con Ramona y le hablaba del abuelo. También le decía, Ramona la mona. Y ella se reía. Cada vez me gustaba más estar con ella. Rodaba las horas en los relojes. Ramona se hacía cada vez más grande. Y cada vez compartíamos más cosas. Una noche de viernes, toda la familia trataba de hacer hablar a Ramona. Di mamá. Ma-ma. Di papá. Pa-pa. Pa-pa. Di abuelita. A-bue-li-ta. A mí me pareció que todos perdían el tiempo. Que Ramona hablaría hasta que ella quisiera. Y de pronto, Ramona abrió mucho los ojos. Abrió mucho la boca. Y nos dio a todos una gran sorpresa. ¿Qué sorpresa le habrá dado? Sí. Habló. ¡Bruno! Dijo. Y desde entonces, Ramona ha sido mi mejor amiga. Cuando hacemos travesura nos escondemos. Decimos bajitos palabras feas y nos morimos de risa. A veces nos peleamos. Sobre todo, cuando ella me rompe algún juguete. O cuando yo le digo a Ramona la mona. Pero siempre hacemos las paces. La verdad es que quiero mucho a Ramona. El próximo sábado es su cumpleaños. He decidido regalarle un dibujo de nuestra casa azul. Con todos sus habitantes. Los que están y los que ya no están. También he decidido que nunca jamás le regalaré un reloj. Así tardará mucho tiempo en llegarle su hora. Y así termina esta hermosa cuenta. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Chau. ¿Hay alguien acá? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola chicos? ¿Cómo están? Soy Emilce y les voy a contar un cuento hoy que se llama Los Siete Ratones Ciegos. Me gustaría poder sentarme y contárselos de un libro. Pero la... Estoy ciega como los ratones. Me operaron este ojo. Entonces veo muy, pero muy poquito ahora. Este cuento lo escribió Ed Shawn. Un historiador estadounidense que nació en China. Me sonaba que el nombre era chino. Bueno, vengan conmigo que ahora se los voy a contar. Bueno, empezamos con el cuento. Un día, siete ratones ciegos encontraron algo muy raro al lado de su laguna. ¿Qué es eso? Chillaron sorprendidos y corrieron a su casa. El lunes, el ratón rojo fue a averiguar. Fue el primero en salir. Es un pilar, dijo. Pero nadie le creyó. El martes, ratón verde fue a investigar. Era el segundo en salir. Es una culebra, dijo. No, dijo ratón amarillo el miércoles. Es una lanza. Era el tercero que salí a explorar. Ratón morado fue el cuarto. Salió el jueves a indagar. Mmm, es un acantilado, dijo. Ratón anaranjado salió el viernes. Era el quinto en salir. Es un abanico, gritó. Sentía que se movía. Ratón azul fue el sexto. Salió el sábado y dijo. Mmm, es solo una cuerda. Pero los otros no estaban de acuerdo. Comenzaron a discutir. Es una culebra. Es una cuerda. Es un abanico. Es un acantilado. Hasta que el domingo, ratón blanco, séptimo ratón de la laguna, salió a investigar. Cuando se topó con él algo muy raro. Subió por un lado y bajó por el otro. Trepo hasta la cima y recorrió algo muy de punta a cabo. Ah, dijo. Ahora veo. El algo muy raro es... Firme como un pilar. Flexible como una culebra. Ancho como un acantilado. Filoso como una lanza. Fresco como un abanico. Y fuerte como una cuerda. Pero todo junto, el algo muy raro es... ¡Un elefante! Y cuando los otros ratones subieron por un lado y bajaron por el otro y recorrieron el algo muy raro, de arriba a abajo y de punta a cabo, estuvieron de acuerdo. Ahora ellos también veían. Moral hija ratón era. Si solo conoces por partes, dirás siempre tonterías. Pero si puedes ver el todo, hablarás con sabiduría. ¿Qué les pareció, chicos? ¿Ustedes qué? ¿Cómo ven? ¿Ven por partes o ven el todo? Para pensar... Muy buenas tardes. Hoy les voy a contar el cuento Ramón preocupón de Anthony Brown. Ramón era un preocupón. Le preocupaban muchas cosas. Se preocupaba por los sombreros y se preocupaba por los zapatos. Ramón se preocupaba por las nubes, por la lluvia, por los pájaros enormes. Su papá trataba de ayudarlo. No te preocupes, hijo. Esas cosas solo suceden en tu imaginación, le decía. Y su mamá también lo tranquilizaba. No te angusties, mi amor. No permitiremos que nada te suceda. Pero aún así, Ramón seguía preocupado. Lo peor era dormir fuera de casa. Y una noche tuvo que quedarse en la de su abuela. Pero no podía conciliar el sueño. Estaba demasiado preocupado. Aunque se sintió un poco tonto, se levantó a contárselo a su abuela. No te apures, cariño, le dijo ella. Cuando yo tenía tu edad, también me preocupaba por todo. Tengo justo lo que necesitas. Y fue por algo a su habitación. Estos muñecos se llaman quitapesares. Solo tienes que contarles todas tus preocupaciones y guardarlos debajo de la almohada. Mientras tú duermes, ellos se preocuparán por ti. Ramón siguió las indicaciones de su abuela y durmió como un lirón. A la mañana siguiente, Ramón regresó a su casa. Por la noche, volvió a contarle sus pesares a los muñecos y durmió como un tronco. La noche siguiente, Ramón durmió muy bien. Y la siguiente, también. Pero la cuarta noche, Ramón empezó a preocuparse nuevamente. No podía dejar de pensar en sus muñecos. Los había cargado con todas sus preocupaciones y no era justo. Por la mañana, Ramón tuvo una idea. Era algo difícil y tuvo que repetirlo varias veces hasta que al fin lo logró. Muñecos quitapesares para todos sus muñecos quitapesares. Esa noche, esa noche, todo el mundo durmió bien, Ramón y todos sus muñecos. Desde entonces, Ramón ya no es tan preocupón. Tampoco sus amigos, pues Ramón hizo sus muñecos quitapesares para todos ellos. Hace algún tiempo, los niños de Guatemala empezaron a hacer muñecos quitapesares para contarles sus penas y preocupaciones antes de colocarlos debajo de su almohada a la hora de dormir. Creían que al despertar estarían menos preocupados pues los muñecos se habrían llevado todas sus penas mientras ellos dormían. Los quitapesares están hechos de pequeños trozos de madera, retazos de tela e hilos. Todavía los niños de Guatemala creen en el poder de los quitapesares. Y esta tradición se ha extendido a lo largo de todo el mundo, sobre todo en Centro y Sudamérica. Espero que les haya gustado y muy buenas tardes. Chau, chau.